¿Cómo generar una meta de ventas o una meta de ingresos? ¿Cómo generar una meta de ventas o una meta de ingresos? Ahora, el personal también puede ver qué tanto de esa meta ha logrado conseguir según las ventas que ha ingresado. Por ejemplo, supongamos que yo soy parte del personal y voy a ingresar una venta. Acá nos damos a ventas, una nueva. Va a ser de lentes oftálmicas para el paciente actual, ambos ojitos. El diseño va a ser el monofocal terminado. Producto, index AR. Al carrito, mismo notario que cojo derecho. Al carrito y al carrito. Entrega tentativa, supongamos que va a ser el 8. Guardamos. Cantidad que paga, ya me dieron 100 pesos de adelanto. Autor, administrador 1. Clave, ponemos nuestra clave. Guardamos, no quiero ticket, solo guardar. Y listo. Así vendría siendo como le aparecería al personal qué tanto de la meta han conseguido. En este caso, el día de hoy yo ya estuve ingresando varias ventas, así que es por eso que el porcentaje es mayor y el por lograr es menor. Pero, pues obviamente si empezamos desde cero, pues el actual va a ser menos y el por lograr va a ser todavía más. Ya que pues obviamente nos falta todavía para conseguir la meta. Entonces, pues básicamente así vendría siendo como le aparecería al personal lo que ha logrado en base a las ventas que ha ingresado. Ahora, también es posible ver qué tanto ha conseguido desde aquí. Desde el nombre de la sucursal, dando un clic, podemos ver cuánto llevan de la meta que ha sido implementada. Y listo. Así es como vendría siendo lo que vería el personal. Y como pudiste ver, también es muy fácil configurar la meta de ventas o la meta de ingresos. Así que pues, ojalá que te sirva este video. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!